hola niños muy buenos días bienvenidos a un nuevo día de trabajo así es hoy es día martes estamos en el segundo día de trabajo de esta semana espero que estés listísimo para empezar a trabajar con las actividades que te tengo preparadas para este día de hoy así que vamos a activarnos un poquito manitas arriba abajo en frente atrás a un lado al otro como olas de mar arriba abajo arriba abajo arriba abajo un lado al otro muy bien espero que estés ahora sí listísimo para empezar a trabajar con tus materiales a la mano así es entonces vamos a empezar con la canción de este día de hoy martes es un animalito que camina hacia los lados entonces acompáñame a escuchar en la canción del día de hoy martes la canción de este día de hoy martes Palmas, 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 a los pies, 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 a la luna, rueda, rueda, el canjejo es un pez. Palmas, 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 pies, 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 rueda, 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 el canjejo es un pez. Palmas, 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 a los pies, 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 rueda, 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 el canjejo es un pez. Espero que te haya gustado la canción del día de hoy, martes, así es. Entonces ya estamos listísimos para empezar a trabajar con las actividades de este día de hoy. Y el día del martes vamos a empezar con nuestra actividad de matemáticas. Acuérdate que estamos trabajando con... tenemos una cantidad, si yo tengo 5 paletas y regalé 2, ¿cuántas me quedan? 1, 2 y 3, así es. Estamos resolviendo problemas de quitar, así es. Entonces vamos a ver cuál es la actividad que realizaremos el día de hoy en la materia de matemáticas. Así que vamos a verlo. El día de hoy en la materia de matemáticas estaremos trabajando con la página 111 de nuestro libro de matemáticas. Y vamos a estar trabajando con algunos problemas matemáticos. Así es, vamos a ir tachando con una X lo que vamos a ir quitando. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1 que dice... Dani vio 7 lagartijas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántas lagartijas vio Dani? 7. Muy bien. Y 2 lagartijas se fueron caminando. 1 y 2. ¿Cuántas lagartijas nos quedaron? 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedaron 5. Teníamos 7 lagartijas y le quitamos 2. Nos quedan 5. Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Dani vio 5 ranas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vio 5 ranas. Y una rana se fue saltando. Una rana se fue saltando. ¿Cuántas ranas quedaron? 1, 2, 3 y 4. Nos quedaron 4 ranitas. Si a 5 le quito 1, quedan 4. Muy bien. Ya le volvimos a ayudar a Dani a ver cuántos animalitos tenían total. Y después unos se fueron y cuántos le quedaron al final. Así es, excelente trabajo. Ya viste cuál fue la actividad de matemáticas. La llegamos a Dani a contar algunos animalitos. Entonces, después de haber trabajado con nuestra materia de matemáticas, toca irnos con la materia de exploración. Así es. Y el día de hoy vamos a conocer a un compositor. Acuérdate que los compositores son los que componen música. Y el día de hoy vamos a estar conociendo a George Bisset. Así es, fue un gran compositor francés. Así que vamos a ver, vamos a escuchar cuál es la composición que él hizo. Así que vamos a verlo. El día de hoy vamos a estar trabajando con la página 62 de nuestro libro de exploración. Y hoy vamos a conocer un compositor que lleva por nombre George Bisset. Así es. Este es un compositor francés. Y una de sus obras más famosas se llama Carmen. Carmen, esta es una ópera sobre una gitana que se enamora de un torero. Un torero son las personas que trabajan, que se dedican a estar con los toros. Que su trabajo a eso se dedica a estar con los toros. No sé si han visto lo que se dedica a un torero. Bueno, entonces, este compositor, recuerda que su obra más famosa es Carmen y es una ópera. Aquí te voy a enseñar lo que es una ópera para que la escuches un poquito. Esta es una ópera y esa es la composición de Carmen, de George Bisset. Así es, escúchalo muy bien. ¿Ya viste que es algo morida? Esta es una ópera. Muy bien. Pueden por ahí capaz buscar la composición para que se la pongan un poquito más de tiempo y la loguen a escuchar un poquito más. Bueno, vamos a realizar ahora la actividad que viene en la parte de aquí abajo para elaborar una pandereta gitana. Eso se los voy a dejar en un videíto más adelante. Entonces, acuérdate que George Bisset es un compositor francés y una de sus obras más famosas es Carmen. Y esta es una ópera sobre una gitana que se enamora de un torero. Así es, entonces vamos a ver a continuación cómo elaborar la pandereta gitana. En nuestro libro de exploración podemos utilizar el círculo que viene de muestra ahí y trazarlo en un cartón. Bueno, lo que yo hice y dándoles otra opción, yo utilicé un plato de unicel. Y lo único que hice fue pintarlo. Lo pinté de un color de fondo y con la ayuda de una esponjita le puse lo que fueron los puntitos y la decoré a mi gusto. Les estoy dando otra opción diferente a la que viene en el libro. También vamos a estar utilizando... También vamos a estar utilizando los limpia pipas. Eso es lo que vamos a utilizar para esta actividad. Y ahorita lo que voy a hacer es que con la ayuda de una tijera le voy a empezar a hacer los hoyitos en lo que viene siendo el borde del plato para ponerle los cascabeles. Lo voy a realizar y ahorita les voy a enseñar cómo es que va quedando. Bueno, ya con la ayuda de una tijera le empecé a hacer los hoyitos cuidadosamente para que no se me fuera a romper ya que es unicel. Si se logró observar le puse aquí, uno acá, otro acá, distribuidos por la parte y en la parte de abajo no le puse para agarrarlo sobre este lado nuestra pandereta. Ahora lo que voy a hacer es cortar unos pedacitos chiquitos de limpia pipas para que estos nos ayuden como sujetador de nuestro limpia pipas. Aquí está el cascabelito, le atravesé el pedacito de limpia pipas y ahora lo voy a ajustar en el orificio de mi plato. Miren, ya terminé de atravesar todos los limpia pipas. Se los fui y se los acomodé exactamente por la parte de atrás para que no se observen por lo que es la parte de enfrente. Y es así como tenemos nuestra pandereta gitana. Así es, yo les estoy dando otra opción un poco diferente a como la que viene en el libro. Así es, entonces ya tenemos nuestra pandereta gitana y podemos sonarla al ritmo de nuestra composición que observamos el día de hoy. ¡Excelente trabajo! ¿Ya viste cuál fue la composición de George Bisset? Así es, y también elaboramos nuestra pandereta gitana. Así es, espero que te haya gustado la actividad y que hayas conocido y escuchado a George Bisset, que su obra que presentamos fue la obra de Carmen. Así es, entonces ya trabajamos con nuestra materia de exploración. Y ahora toca a turno de irnos con nuestra materia de español. Acuérdate cuáles son las cinco palabras con las que estamos trabajando en esta semana. Luciérnaga, caracol, catarina, mosquito y libélula. Estas son las cinco palabras con las que estamos trabajando a lo largo de esta semana. Así que vamos a ver cuál es la actividad que estaremos trabajando el día de hoy, ya que vamos a estar trabajando con las palabras y algunas imágenes. Así que vamos a verlo. El día de hoy en nuestra materia de español estaremos trabajando en la página 108 de nuestro libro de Yo Escribo. La actividad lleva por nombre Une Palabras e Imágenes. Así es, vamos a estar uniendo nuestra palabra con la imagen que le corresponda. Así es, entonces vamos a empezar con la primera palabra que tenemos es catarina. ¿A dónde está la catarina? ¿Cómo es la catarina? Acá está la catarina muy bien rojita con sus manchitas negras. ¡Excelente! Ahora vamos con la siguiente palabra que es la palabra libélula. ¿Cuál será la libélula? Está de color azul con alas moradas. Es esta de acá que tenemos. Muy bien. Esa es la libélula. Ahora vamos con el mosquito. El mosquito casi siempre lo hemos visto porque luego nos anda picando. ¿Cuál será el mosquito? Este de aquí arriba. Muy bien. Ya tenemos el mosquito. Ahora vamos con el caracol. ¿Cuál es nuestro amigo el caracol? Este de aquí con su gran caparazón. Así es. Y por último tenemos la palabra luciérnaga, la que nos da lucecita, la que brilla. Es esta de aquí abajo, nuestra amiga, la luciérnaga. ¿Ya viste? Ya me ayudaste a unir nuestra palabra con su imagen. La catarina, la libélula, el mosquito, el caracol y la luciérnaga. ¡Excelente trabajo! Ya trabajamos con nuestra materia de español. Ya me ayudaste a unir nuestra palabra con la imagen que le corresponde. Así es. Ya trabajamos entonces con nuestra materia de español. En la materia de exploración conocimos al gran compositor George Bissett y realizamos nuestra pandereta gitana. Y también en la materia de matemáticas le ayudamos a Dani a resolver algunos problemas matemáticos. Así es. Entonces con estas tres actividades damos por finalizada la clase del día de hoy, martes. Así es. Entonces yo te espero mañana con nuevas actividades. Entonces yo me despido, te mando un beso, un abrazo y te espero mañana con nuevas actividades. ¡Adiós!